¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Adolfo, soy el CEO de Sigan Perú y esta vez quiero invitarte a que puedas participar de una semana de talleres totalmente gratis. En esta semana vas a aprender o te vamos a enseñar cómo puedes realizar un análisis de confiabilidad desde cero. Vamos a iniciar con un caso de estudio real y práctico en la que vamos a entender el estado situacional de la empresa y de los equipos. Posteriormente a eso vamos a aprender cómo realizar un análisis de los indicadores básicos, una selección de equipos críticos, una selección o recolección de datos. Luego de eso vamos a iniciar con nuestros análisis de confiabilidad para determinar antes y después cómo va a estar nuestro equipo, después de las mejoras que nosotros vamos a implementar. Y finalmente vamos a realizar un análisis de costo y ciclo de vida para que de esa forma podamos generar un buen informe a nuestra empresa. Si estás interesado en aprender totalmente gratis en una semana de full inmersión de conocimiento, te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal de Telegram para que de esa forma podamos enviarte toda la información desde ahí y puedas participar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo, nos vemos muy pronto y hasta luego. Chau chau.